En la palabra el diputado Gustavo Mena. Muchas gracias, Presidente. Yo quiero abordar la cuestión de este proyecto de ley de presupuesto 2021 desde una mirada, desde una perspectiva de las relaciones federales. Porque ciertamente con el dictamen en tratamiento agrava incluso la desigualdad que de por sí proponía el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo. La relación federal es de concertación, es de igualdad, es de equidad, es de solidaridad entre las distintas entidades que conforman la federación. Así lo manda el artículo 75, inciso 2, inciso 19 de la Constitución. Y acá se habló de la perspectiva humanista, del abordaje humanista que proponía este proyecto de ley. Sin embargo, señor Presidente, yo voy a insistir en algo que señalé acá, y es la desconsideración hacia muchísimas provincias. Y me detengo especialmente y particularmente en el caso de la provincia del Chubut. Porque hay allí 62.000 trabajadores, 62.000 personas que no cobran al día de hoy, 28 de octubre, el aguinaldo que debieron haber cobrado en el mes de junio. A la mitad de esa planta de personal se le adeuda el sueldo de agosto, y a todo el conjunto de empleados se les debe, y jubilados además, se les debe el mes de septiembre. Cuando ya estamos prácticamente entrando en el mes de noviembre, cuando además hay que cancelar octubre. Esta es la realidad, esta es la situación. Y sin embargo, no vemos un compromiso en este dictamen que estamos tratando con esa situación. No vemos que haya un auxilio, que se acuda con una ayuda para superar esta situación. Se dirá, alguno podrá decir, bueno, que se arregle cada provincia con los gobiernos que eligió, y si tienen malos gobiernos que son incapaces de asegurar el pago de salarios y de asegurar el pago de los servicios básicos, de prestar los servicios básicos que le deben a su comunidad, que se arreglen cada uno como puede. Pero ese no es el sentido de un Estado federal. Por algo, la Constitución manda, le manda a este Congreso, en el artículo 75, inciso 9, a acudir con auxilios a aquellas provincias cuyas rentas no alcanzan a cubrir sus gastos ordinarios. Esto lo dispuso el Constituyente en 1853, porque nos concibió como un solo país, una unión indestructible de Estados indestructibles, como dijo la Corte de Estados Unidos interpretando lo que es el antecedente de nuestro Estado, de nuestro sistema federal. Y este proyecto de ley, pese a lo que acá se dijo sesiones pasadas, en la última sesión concretamente, cuando se negó desde el oficialismo tratar esta cuestión, en este dictamen que estamos votando hoy, hay auxilios a otras provincias, los cuales no cuestiono, lo señalo porque vienen a demostrar que esto es posible, es constitucionalmente posible y es presupuestariamente posible. Ahí está el artículo 84, que incluso incrementa la asignación a la provincia de La Rioja prevista en 9.470 millones y extendida a 12.500 millones en el dictamen que se está tratando. Ahí están los 49.962 millones de pesos que en la planilla anexa 6 están previstos para la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué le decimos a los chicos de Chubut que no tienen hace dos años clases en forma regular porque el gobierno provincial no lo puede garantizar? Y aclaro que deberían hacerse cargo en la mayoría, porque gobierna Chubut desde el 2013 el partido justicialista en todas sus variantes. Entonces el compromiso debería ser doble de acudir desde el gobierno nacional con este presupuesto en auxilio. Acá, en este dictamen que estamos tratando hoy, se han atendido muchísimas situaciones, pero parece que no hay un criterio de igualdad federal. Ahí está, y me parece muy bien, la atención de las diferencias de coparticipación con Córdoba, con Santa Fe, con La Pampa. Ahí está esta área aduanera especial que se está aprobando para la provincia de Misiones, denominada incorrectamente, además, área aduanera especial, porque el código aduanero lo define para los impuestos de importación y exportación, y ahí estamos creando una especie de paraíso fiscal, porque un paraíso fiscal, por definición, es un área sin tributación o de baja tributación. Y yo me pregunto qué tiene que ver con el área aduanera eximir ganancias, eximir IVA, eximir bienes personales, impuesto al cheque, y todo otro impuesto que se trate en el futuro. Hay un principio que establece el artículo 4 de la Constitución, el artículo 16, la igualdad en la tributación. Los impuestos son cargas generales, y esa igualdad es entre personas, y también es igualdad entre provincias, porque si el criterio de hacer esas exenciones es que han descubierto que para que haya desarrollo, para que haya inversión, para que haya creación de empleo, hay que bajar la carga tributaria, pues entonces yo digo que esa solución tiene que ser para todo el país, no para una provincia, porque además eso va a generar un desequilibrio intrafederal, con provincias de primera y provincias de segunda, con personas de primera, contribuyentes de primera y contribuyentes de segunda. Tenemos que tener una visión integral de este país, y este proyecto de ley va en el sentido totalmente opuesto, es incongruente, señor Presidente, estamos creando impuestos nuevos en este proyecto de ley, a las pólizas de seguro para el plan de manejo del fuego, a las pólizas de seguro para el fondo del transporte, estamos incrementando las tasas del transporte, se ha creado, hace poco se firmó un dictamen creando un impuesto a la riqueza, lo aprobó la mayoría, y acá en este proyecto de ley vamos a hacer una zona libre de impuestos, una especie de free shop. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Faltan recursos o sobran recursos? ¿Cuál es la pauta? Que incluso exime impuestos futuros en esa definición que da el artículo 124. En definitiva, señor Presidente, y para cerrar, lo que reclamo es que atiendan a todas las provincias por igual, a todas las personas por igual, que más allá del gobierno que le haya tocado en suerte o en elección a cada una de las provincias, buenos o malos, del mismo palo o del otro palo, todos somos argentinos y todos tenemos derecho a una atención equitativa e igualitaria por parte del Estado Federal. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, diputado.